Música Buenos días queridos alumnos, mi nombre es María Alejandra Estoy a cargo de la literatura de español del primer grado Una centena se forma con 10 decenas Para escribir 10 veces 10 se requieren 3 cifras Un 1 y dos ceros De esta manera una centena es el número 100 Bien, para entender bien qué es una centena te invito a ver el siguiente video Hola chicos, vamos a aprender qué es una centena Pero para eso tenemos que recordar algunas cosas Primero de todo, ¿qué era una unidad? Una unidad eran las cosas sueltas, ¿verdad? Aquí por ejemplo tenemos una unidad, dos unidades, tres unidades, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez unidades Diez unidades o diez cosas sueltas ¿Qué es lo que pasa? Si estas cosas sueltas, estas diez unidades sueltas las metemos en una casa Entonces tenemos un paquete, una decena, ¿verdad? Una decena es un paquete de diez unidades Pues bien, podemos conseguir un paquete más grande, un paquete grande ¿De acuerdo? Ese paquete se llama centena Una centena, que suena como cien, ¿verdad? Centena, cien Una centena tiene cien unidades ¿Lo contamos? Mirad, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez Una fila de estas son diez, ¿a que sí? Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, cien ¿Lo veis? Una centena son cien unidades Ya que tenía como diez columnas, ¿a que sí? Cada columna es una decena Diez decenas, una centena Diez decenas, una decena Diez decenas, cien unidades ¿Más o menos comprendido? Es un poquito difícil Pero seguro que enseguida lo comprenderán Vamos a practicar Fijaos Aquí tenemos los números desde el cien hasta el novecientos Una centena, cien Dos centenas, doscientos Tres centenas, trescientos Cuatro centenas, cuatrocientos Cinco centenas, quinientos Seis centenas, seiscientos Siete centenas, setecientos Ocho centenas, ochocientos Nueve centenas, novecientos ¿Veis cómo se escribe juntito? ¿A que sí? Cien Doscientos Trescientos Cuatrocientos Quinientos con Q Que os conozco Seiscientos Setecientos Ochocientos Y novecientos El número que tiene aquí Son las centenas que tiene ¿Verdad? Esto eran las unidades Esto eran las decenas Y esto eran las centenas ¿A que sí? Vamos a practicar un poquito Este número se escribiría Tres centenas Cero decenas Y cero unidades Este número se escribiría Cinco centenas Cero decenas Y cero unidades Este número Seis centenas Cero decenas Y cero unidades Este número Ocho centenas Cero decenas Y cero unidades Y este número Nueve Centenas Cero Centenas Y cero unidades Hemos dicho Cuántas centenas Cuántas decenas Y cuántas unidades Tiene cada uno ¿A que sí? Pues vamos a ver Cómo se llama cada número Este de aquí se llama Trescientos Muy bien Este de aquí Quinientos Sí señor Muy bien Y este de aquí Correcto Seiscientos ¿Y este? Ochocientos Venga Que nos falta uno El último número es el Novecientos Muy bien Esto es muy fácil ¿De acuerdo? No os preocupéis Simplemente Hay que saber Que una centena Son cien unidades Una centena Es un gran paquete Que tiene cien unidades ¿De acuerdo? Pues venga chicos A practicar un poquito Esto es todo por hoy Un gusto Haber estado con ustedes Recuerden que estamos En plataforma En el foro De dudas Y preguntas Y toda nuestra conferencia El día de mañana Por la aplicación A las siete de la mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!